Hola niñas y niños, soy la tía Natalia y el día de hoy les quiero mostrar cómo hacer un portarretratos de flores de arte para el vidrio de la manga. Los materiales son témperas, hojas de oficio, tijeras, dos palitos de helado, pegamento, cinta adhesiva, un círculo de cartón y una foto. Vamos a comenzar pintándonos la manito. Con mucho cuidado se van a pintar la manito con la ayuda de un pincel. Con mucho cuidado la vamos a estampar en el papel blanco. Así. Después de haber estampado y recortado todas nuestras manito, así como pueden ver, las vamos a ir pegando una por una. Muy despacito. Y debemos dejar un espacio en el centro para poner nuestra foto. Una vez que hayamos pegado todas nuestras manito, con mucho cuidado, pondremos en el centro de nuestra flor nuestra foto, la foto que escogimos. Y para terminar vamos a unir dos palitos de helado con cinta adhesiva y los vamos a poner por atrás simulando el tallo de nuestra flor. Como pueden ver, nuestro portarretrato de flor ha quedado certificado. Listo para un lindo regalo para el día de la mañana. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. ¡Chao!